Cientos y cientos de caras, todos los estilos posibles, y una sola lengua. Siete días sin interrupción con cada uno de los videos en español que has visto durante este año en MTV. Una sobredosis en español. Comenzando el domingo 11 de octubre a las 10 México 22 horas Buenos Aires. MTV, el orgullo de Cervantes. ¡Gracias!